Hey que tal amigos como estan? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos a un video mas para mi canal En esta ocasión les traigo algo un poco distinto, un poco nuevo, ya que no hemos subido prácticamente nada de FIFA 17 Así que me apetece ya empezar a subir, en esta ocasión les traigo mi predicción de las medias que pueden tener los 3 refuerzos de la América Como lo son Bruno Valdés, Renato Ibarra y Silvio Romero Si les gusta esta idea pueden dejarme en los comentarios de que equipo les gustaría que hiciera su predicción de sus fichajes Me parece una serie interesante y que puede gustar bastante Voy a estar subiendo modos carrera normalmente, esto hoy lo subí porque no me dio tiempo a grabar Ayer estuve muy ocupado y no pude grabar, así que pues les subo esto que ya lo tenía preparado No va a interrumpir modos carrera o al menos no quisiera, si en algún momento no puedo subir modo carrera pues subiré videos así Les digo si les gusta la serie pueden dejarme en los comentarios de que equipo querrían que lo hiciera Y pues nada, los dejo con el video y espero les guste, los dejo con el video Y bueno amigos pues el primero es Bruno Valdés, este defensa central o lateral derecho Puede jugar en ambas posiciones pero en América lo están poniendo como central Así que yo pienso que va a salir en esa posición para FIFA 17 Vemos, no tenía carta de Ultimate Team este jugador en FIFA 16 Yo creé esta más o menos basado en sus stats viéndolas en Ultra FIFA y en So FIFA Más o menos saqué una media de lo que podría tener y esto me resultó 68 de ritmo, 68 de defensa y 68 de físico que es lo más importante para un defensa a mi forma de ver las cosas Y para el próximo FIFA tendría una media de 69, un puntito más Igual defensa central, le subiría uno más la media, le subiría dos en ritmo para que queden 70 Uno en tiro ya que es un central que va muy bien por arriba y por ahí pues se puede colar ese puntito extra Inclusive pues al ser lateral sabe también un poquito atacar y tal Le pondría también más dos en pase justamente por lo mismo de que es lateral Pero al ser central no creo que le suban tanto y al menos tener esa media O sea, sería un poquito ilógico Uno en regate nada más para quedarse con 60 Uno en defensa en 69 y dos en físico ya que se nota un central bastante corpulento Y creo yo que esta sería la media de este jugador Este sería Bruno Valdés y pasamos a la siguiente carta Y bueno amigos pues el siguiente es Renato Ibarra Este extremo derecho que llegó desde la Liga de Holanda para reforzar las filas del Club América Vemos que en FIFA 16 tenía una media de 73 Pero en la Liga Holandesa en su club no jugó tanto Así que yo le bajaría un puntito para quedar en 72 Le bajaría como les digo un puntito a la media Le subiría uno en ritmo ya que se le ha visto muy muy ágil al menos en el América He visto videos de cuando estaba en su antiguo club No recuerdo ahora mismo el nombre, lo siento mucho Y ahora en el club que está que es en el equipo al que le voy al América Y lo veo un poquito un poquito más rápido así que yo le subiría ese puntito Le bajaría uno en tiro ya que no tira muy bien Aunque ya notó gol en copa pero no me parece que tire del todo bien El pase es lo que más le ha fallado al menos aquí en el club Incluso yo le bajaría menos dos En regate también le bajaría menos dos Defensa y físico menos dos y menos uno respectivamente Para mí tendría una media de 72 y sería pues bastante interesante Ya que no es muy viejo Y pues creo yo que esta carta sería su carta oficial para FIFA 17 Pasamos al tercero y último refuerzo El cual yo creo el más interesante en la realidad Y bueno amigos pues la última carta o el último refuerzo del club América Es nada más y nada menos que Silvio Romero El argentino que estuvo en Jaguares de Chiapas Hizo muchos goles, bastantes asistencias Fue de lo más regular en los dos torneos Apertura y clausura el año pasado Es un jugador muy muy interesante Y creo yo que la puede romper en América Pero estrictamente hablando de FIFA Yo le subiría dos puntitos No alcanzaría el oro Estuve platicando por ahí con un amigo sobre esto Y me dijo que él pensaba que iba a ser oro Para mí el oro será Oribe Y Silvio Romero quedaría a un puntito de subir Con 74 de media Le subiríamos dos, su media Que no es poca cosa Le subiríamos dos en ritmo Ya que no es un jugador tan tan rápido Creo yo que un 77 de ritmo se le adaptaría bastante bien Donde si le subiría bastante es en el tiro Le subiría cinco puntos Ya que tenía 69 A mí me parece algo muy muy bajo O sea es de los jugadores que mejor le pegan Tanto de larga distancia, de media distancia Define muy muy bien Hace vaselinas O sea es un delantero muy completo a la hora de definir Por lo que le subiría cinco En pase también se asocia muy bien Es un jugador que se sabe botar Es un estilo Oribe Peralta Se sabe botar muy bien Tiene mucho físico y cubre muy bien el balón Así que yo lo he visto dar pases Y lo hace bastante bien Le subiría más tres Le subiría un puntito al regate Ya que es algo en lo que sí veo yo que escasea un poquito Pero igual pues no está nada mal ese 73 Le bajaría uno en defensa Ya que al llegar a la América Pues no se va a sacrificar tanto Como lo podía hacer en jabones de chapas Ya que bajaba muchísimo a recibir el balón O intentar el mismo quitarlo Y en América Tenemos jugadores un poquito Mejores No por desprestigiar a nadie Pero pues con Zambuesa Con Osvaldo Le van a llegar bastantes balones O al menos eso creo yo Y también le subiría tres en físico Ya que como les digo Es un jugador muy muy corpulento Al menos a mí eso me parece Es una carta muy completita Que inclusive de MSO O de segundo delantero Puede ir bastante bastante bien Pero bueno Esta sería mi predicción de Silvio Romero Y pues así terminaría este video amigos Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Y compartirlo con todos sus amigos Que les guste este tipo de videos En la descripción está mi Twitter Para que vayan y me sigan Si son gustosos Pueden dejarme en los comentarios De que equipo quieren que haga Su predicción de FIFA 17 O de que jugadores Podemos elegir por ejemplo No se 4 o 5 jugadores Los que más se repitan Y hacemos su predicción Y si no pues De cierto club Los refuerzos O tal Vale Y pues nada Como les decía Espero les haya gustado Espero estar subiendo estos videos Cada semana Más o menos Para que ustedes pues Se acostumbren un poquito Y nos desintoxiquemos Un poquito de FIFA 16 De tanto modo carrera Y iniciar FIFA 17 Con todas las ganas Vale Esto ha sido todo Nos vemos Y nada Hasta luego